Este es un esfuerzo creo muy importante de la Universidad Nacional en términos de conocernos y de conjuntar esfuerzos para realmente rescatar lo que se hace en la universidad con respecto de la investigación en hidrocarburos. Creo que estos eventos que espero solo sea el primero de muchos, ayudarán también a generar sinergias, a conocer qué es lo que se hace en las demás entidades de la UNAM y a encontrar estas colaboraciones entre los diferentes grupos académicos, por cierto no solo de las ciencias geofísicas, geológicas, sino también de parte de las humanidades, de las ciencias económicas también, de las investigaciones económicas. Entonces, bueno, pues muy bienvenidos y gracias también a los doctores por la invitación a esta mesa. Buenos días, yo solamente quiero mencionar que estamos muy contentos los que estamos trabajando en el seminario y quiero agradecerles a todos los participantes a este seminario, sobre todo a los autores, agradecerle a todos los directores su entusiasmo y colaboración para que podamos empezar estas reuniones, estos seminarios que seguramente nos van a llevar, como decía hace un momento el doctor Iglesias, a tener grupos consolidados de expertos en las diferentes áreas que requiere la industria petrolera de México. Obviamente muchos de los esfuerzos van a ir dirigidos hacia nuestra empresa pública, Petróleos Mexicanos, pero otros podrán también ser utilizados por otras empresas y la UNAM seguramente estará colaborando también con muchas de estas empresas. También quiero aprovechar para agradecer a todos los que nos ayudaron a que esto se esté llevando a cabo correctamente, a Rosario de Geología, a los colegas aquí de Geofísica, y finalmente pedirles a todos los autores que con el fin, como ustedes pueden ver las pláticas son bastantes, están una tras otra prácticamente. Originalmente teníamos pensado dar un poco más de tiempo para preguntas, debido a que tenemos muchas pláticas estamos dando estrictamente 10 minutos y tal vez una o dos preguntas para poder dar cabida a todas las pláticas, es decir, nos llegaron bastantes pláticas y metimos a todos, no quedó ninguna fuera. Entonces, nuevamente gracias y le cedo el micrófono aquí a la doctora Santiago. Muchas gracias Manuel, muchas gracias Arturo. Pues nuevamente también de parte de la comunidad del Instituto de Geología, pues estamos muy puestos para ver de qué manera podemos buscar sinergias. Yo creo que es importante que todos que estamos ahora en este evento y que no son todos precisamente los que desarrollan algún tipo de investigación que pudiera tener alguna aplicabilidad a los muy diversos temas sobre hidrocarburos, estemos conscientes de que todos somos universitarios y que si no unimos esfuerzos, nos va a pasar como nos ha pasado en otras ocasiones, que nos gane la historia. Sabemos bien que por cuestiones de estrategia nacional, Pemex como única industria exploradora y que realizaba la explotación de los hidrocarburos, pues era muy reservada en cuanto a su participación y colaboración tanto con entidades educativas como con otro tipo de instituciones. Y por muchos años realmente fue poco el intercambio que hubo de información y la colaboración que se pudo llevar a cabo con Pemex. En el marco de la reforma energética, una de las oportunidades que tenemos, se abre un nicho importante de oportunidad para que nosotros seamos líderes en los temas de, sobre todo de educación. Tenemos aquí muchos chicos jóvenes que van a formar parte de esas filas de profesionales altamente clasificados que necesita. No nada más México, la crisis de buenos profesionales técnicos en el área de la geología y la geofísica es a nivel internacional. No hay suficientes profesionistas en estas áreas. Y parte de esto se debe a que también tenemos otros temas que tienen que ver con la tierra que están requiriendo también de profesionistas, como el agua, la contaminación ambiental, el cambio climático, la explotación de los recursos minerales. Entonces, se abren tantos nichos y con una situación que tenemos de sobrepoblación mundial y con una situación que tenemos de que no es tan fácil ya encontrar estos recursos, pues realmente las ciencias de la tierra se están poniendo de moda y con ellas todos los otros aspectos de interacción y de interdisciplina, o sea, toda la parte económica, toda la parte social, la parte ambiental, la parte química, la parte biológica, la parte ecológica, todas estas que tienen que ver alrededor de los recursos naturales de origen geológico, van a tener por sí una gran cantidad de trabajo. Entonces, yo espero que este primer encuentro sea una manera en la que nos vayamos conociendo, pero sobre todo que todos en conjunto hagamos un esfuerzo, porque la unión hace la fuerza, y hacia el interior de la universidad ni siquiera nos conocemos bien todos los que tenemos algún interés en el tema, directa o indirectamente, de los hidrocarburos. Entonces, sí es importante que nos conozcamos, pero también es importante que nos olvidemos de los muros que representan el que tengamos una adscripción a diferentes entidades. Todos somos universidad nacional y todos en conjunto debemos responder a estas necesidades. Y además, lo interesante y de alguna manera crítico es que hay trabajo para todos y no nos vamos a dar abasto. Como viene la situación, no nos vamos a dar abasto. Y como mexicanos, como miembros de la universidad nacional, debemos de tomar una actitud seria, consciente, profesional y ética, para defender lo que es nuestro recurso nacional y para actuar de manera consciente con el ambiente. Entonces, es un reto muy grande el que tenemos. Tenemos que transmitir esa ética y esa conciencia ecológica y social a nuestras nuevas generaciones y la única manera que podemos hacerlo es unificándonos. Entonces, yo felicito al doctor Gajales por esta iniciativa de que con este evento ya instalamos nuestro seminario. Esto quiere decir que vamos a tener que hacer un esfuerzo para estarnos reuniendo y para hacer que crezca este grupo de profesionistas que van a hacer el cambio para México. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Centeno. Con esto damos por iniciado nuestro seminario del día de hoy y le vamos a pedir a nuestro primer conferenciante, el maestro Fabio Barbosa, que nos haga favor de iniciar su plática. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Iglesias, doctora Centeno, doctor Grajales. Queridos colegas, profesores y muy queridos también compañeros estudiantes que nos acompañan en esta reunión. En los meses recientes, el problema de la caída de los precios del petróleo se ha convertido desde el punto de vista de algunos profesores de la Facultad de Ingeniería en el tema más importante en el mundo del petróleo. Inicialmente, yo había propuesto como proyecto el de la exploración de las principales áreas prospectivas. Este, pero a partir del planteamiento que hice en relación al derrumbe del mercado, he decidido modificar el proyecto que inicialmente plantea el doctor Grajales y presentar uno cuyo título es el siguiente. Escarceo alrededor de un guión para el estudio de la actual crisis petrolera mundial. Su objetivo sería examinar la actual crisis. Iniciaríamos construyendo un banco de estadísticas sobre demanda y oferta en los últimos 10 años, focalizando en las cuencas que han contribuido a aumentar la extracción y también examinaríamos el asunto de la demanda. Los bancos de estadísticas intentarían fortalecer, entre otras, la hipótesis de que la producción shale de los Estados Unidos sumadas a las áreas de Taigt y a las arenas bituminosas canadienses no son suficientes para explicar la magnitud del desplome de los precios. La producción de la OPEP ha aumentado, pero en un volumen que casi examinando nuestras gráficas podríamos decir que ha permanecido plana. El exceso de la oferta, como todos los analistas coinciden, es un factor indudable en el problema. Pero, ¿acaso un mayor impacto resulta de la debilidad de la demanda? Hay plena coincidencia en que el excedente de producción se presenta en combinación con la recesión económica, sea que se le considere a esta como un fenómeno en curso o se la caracterice como una amenaza para el futuro inmediato. Pero nuestro proyecto pretende precisar algunas diferencias entre la debilidad del crecimiento en Estados Unidos, la comunidad económica europea, Japón y otros países, con el fenómeno chino. En el descenso de las tasas de crecimiento de las importaciones chinas de materias primas, y entre ellas el petróleo, creemos observar más que una disminución coyuntural del ritmo de las importaciones. Quisiéramos reunir información que nos permita definir si se trata de un problema estructural, si lo que ocurre es que ha concluido la etapa de crecimiento explosivo del inicio de sus reformas económicas para entrar ese gigantesco país, esa enorme economía, a un nuevo periodo de crecimiento más moderado, a una nueva normalidad, la llama el embajador Navarrete, cuyo grupo de estudios sobre energía presentará en la parte más adelante, en esta misma sesión. Y corresponde al ingeniero Carlos Ríos, mi colega profesor, que es coordinador del proyecto Escuela Industria en la Facultad de Ingeniería, el habernos insistido en hacer esta diferenciación en las clases. participará en el proyecto lo mismo que nuestro coordinador de la carrera de ingeniería petrolera que tomará posesión el próximo primero de marzo, el ingeniero Eric Gallardo. Este enfoque que haremos en los ritmos de crecimiento, creemos que nos podría permitir mostrar que las tasas de la economía china, llevo cinco minutos, voy a terminar en uno más para que todos podamos escucharnos a todos en esta sesión. Y esas tasas de crecimiento tan elevadas, de dos dígitos, corresponden a la fase inicial del despegue económico, después de las grandes reformas, se prolongaron por 25 años, casi un cuarto de siglo, era insostenible, no podían prolongarse más. En ese punto nos estuvo haciendo observaciones el ingeniero Ríos, que se encuentra en esta sala. Esa demanda energética voraz corresponde al periodo en el que China pasó de ser una economía fundamentalmente agraria a una economía industrializada. Solo para citar un indicador, el ingreso per cápita en ese país creció ocho veces en dos décadas, de 1.500 dólares a 11.500 en 2013. El proyecto estará a cargo del suscrito y pretendemos desarrollarlo en etapas cortas, con resultados medibles cada seis meses. Pues, muchas gracias. Sí, por favor, doctor. A la que mi opinión es una concentración excesiva de la atención en China, porque hay otros países que están teniendo un repunte económico tremendo, notablemente países asiáticos, que yo creo que deben ser considerados para las proyecciones de la demanda. Por ejemplo, nadie le hace caso a Vietnam. Y Vietnam tiene un crecimiento económico importantísimo, pero es chiquito. En población no, pero al lado vamos a encontrar la India, que también tiene tasas de crecimiento importantísimas y con un proceso de industrialización muy importante, además expansivo. Entonces, yo creo que sí vale la pena tomar en cuenta ese tipo de cuestiones en el balance que se hace. Absolutamente de acuerdo, doctor. No mencioné al caso Hindu. Para centrar en China, porque definitivamente con estos indicadores que señalé, pues se ha convertido en el motor del crecimiento económico, estuvo convertido en el motor del crecimiento económico mundial en el pasado reciente. Pero usted tiene toda la razón muy, con una enorme diferencia. Muy importante estaría la India en segundo lugar en este proceso. Agradezco su recordatorio, doctor. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, doctor. Bueno, más tienes una pregunta que son dos. ¿Qué tan real es esta crisis, o sea, esta bajada de los precios? ¿No hay realmente algo de especulación detrás? ¿Y cuáles son las prospectivas de cómo va a ir incrementando el precio? Porque sabemos que eventualmente sube otra vez los precios de los hidrocarburos, pero ¿en cuánto tiempo podríamos esperar ver una reacción de los mercados? Es un poco difícil. No, no, no. Es que eso es lo que quisiéramos dentro de seis meses estar respondiendo. Desde luego tenemos ya algunas hipótesis. Y un capítulo de esta investigación que estamos iniciando pues sería un conjunto de opiniones muy interesantes que nos hablan de una guerra económica, de una conspiración de algunos países para destruir a la economía rusa. Es muy complicado. Pero, doctora, le voy a, doctora Centeno, con muchísimo gusto le voy a estar enviando constantemente nuestros avances. Y me parecería que sería conveniente también acumular ya nuestro primer banco de información e irla enviando a la coordinación del seminario a cargo del doctor Grajales. Muchas gracias a ustedes. Perdón, me equivoqué. La siguiente plática es por el doctor David Bonilla. También le recordamos, doctor, nueve, diez minutos, por favor. Gracias. Sí, este, buenos días a todos. Gracias al seminario de hidrocarburos. Este, yo estoy en el Instituto de Investigaciones Económicas, trabajo al lado de Fabio Barbosa. Somos un pequeño grupo que estudia este, economía energética. No hay mucha gente que estudia energéticos en un, en el instituto, ¿no? Pero, este, yo trabajo del lado de la demanda. Entonces, muchos de los principios del lado de la demanda son universales, ¿no? Aunque voy a utilizar este, ciertos alcances de investigación que yo he hecho en otro país, de todas maneras, el principio es muy similar. Y las tecnologías en un mundo globalizado, pues, son las mismas, ¿no? Prácticamente. Y nada más rápido, les quería decir que de dos artículos que tratan, tengo un artículo que acaba de salir que es sobre China, sobre la huella del carbón en China y el comercio internacional chino. Y es una comparación entre el comercio de la Unión Europea, Estados Unidos y China y encontramos qué sectores son los que están creando más emisiones de dióxido de carbono en ese artículo. El otro artículo que tengo que es más antiguo que les puede interesar mucho es sobre eficiencia energética en los países de la OCDE es un número especial de un journal y se los recomiendo porque hablamos mucho de petróleo pero del lado de la demanda y eficiencia energética en el sector de automóviles más que nada. Entonces, las preguntas que tenemos aquí de investigación prácticamente son tres y estamos tratando de entender cuáles son las limitaciones si se despliegan las nuevas tecnologías ¿no? a gran escala. que tengan menos uso intensivo de hidrocarburos ¿no? ¿cuáles van a ser esas limitaciones? Eso es lo que estamos tratando de entender desde el punto de vista de economía energética y de microeconomía. ¿qué tecnologías pueden ser las candidatas para llegar a ese escenario en el futuro? ¿y cuáles son los factores que los consumidores incluyen en las decisiones de inversión? En este caso cuando decimos decisiones de inversión pues son las decisiones de los consumidores que hacen cuando compran un auto ¿por qué ustedes compran una troca en lugar de comprar un Volkswagen? ¿no? ¿cuál es la psicología detrás de eso? Y estar correlacionado eso con el precio de la gasolina con el subsidio o con los hábitos de día a día de cada uno. finalmente pensamos bueno ¿qué escenarios se pueden construir para imaginar el futuro de los hidrocarburos? También armamos escenarios con diferentes tendencias diferentes metodologías ¿no? Ahí tenemos escenarios cerrados o escenarios abiertos por ejemplo los escenarios de la Shell son escenarios abiertos pero nosotros hemos hecho escenarios cerrados. volviendo al caso de la psicología bueno pues hay varios factores de psicología del comportamiento que determinan por qué una persona compra un coche grande obviamente en los últimos 20 años en Estados Unidos mucho de la demanda de petróleo venía del sector de transporte como ustedes bien saben y mucho del comportamiento de la demanda de gasolina va a venir del transporte ¿no? Entonces si no entendemos el transporte no podemos entender de dónde va a venir el futuro incremento del petróleo de consumo de petróleo por eso es tan importante entender este sector y todos los factores que afectan al sector en general pues las áreas de interés en lo personal ¿no? pero yo soy relativamente nuevo aquí en el instituto yo llevo más de 10 años trabajando en modelos econométricos de gasolina y de diésel estudio también por qué la gente decide comprar un coche grande o pequeño estoy estudiando la infraestructura nueva de coches de electricidad en otros países y también estudiamos la difusión histórica de diferentes tecnologías y todas estas tecnologías están vinculadas de una u otra forma al consumo de hidrocarburos ¿no? Estos son los datos de la Gran Bretaña sobre cómo la gente utiliza los coches diésel y los coches de gasolina bueno en Norteamérica pues el diésel se consume prácticamente en el sector carga y la gasolina en el sector de pasajeros ¿no? de coches de pasajeros entonces yo estudio la interacción entre esos dos energéticos pero desde el punto de vista del uso del automóvil estudio el kilometraje por tipo de automóvil por ejemplo las tecnologías candidatas que estábamos hablando que pueden afectar muchísimo el futuro desarrollo o la tasa de incremento de consumo de petróleo o de gasolina podríamos decir que es el coche híbrido que es un coche que se puso de moda ¿no? y yo estoy tratando de entender si el coche híbrido en lugar de ahorrar energético está aumentando la demanda de energético ¿por qué? porque el costo por kilómetro automáticamente cae con la eficiencia del motor del coche híbrido entonces es algo que los economistas y los ingenieros están un poco divididos ¿no? porque como vivimos en diferentes universos en ese sentido porque nosotros vemos costos correlacionados con la eficiencia energética y entonces una de las implicaciones para países como México de tener del hecho de que se desplieguen ese tipo de tecnologías es que en el futuro pues venderíamos menos petróleo es un posible escenario si hay más eficiencia energética en otros países obviamente si hay más eficiencia energética en Europa y en Estados Unidos pues la nueva demanda de petróleo que viene de Asia o de Latinoamérica llenaría ese hueco ¿no? entonces lo que quiero decirles es que la eficiencia energética no necesariamente es una solución ¿no? pues para cambiar un poco la escena quería decirles que hay demasiados cambios en el sector de carga que todavía no los entendemos muy bien y no es un sector que se entienda muy completamente y volviendo al tema de los coches nuevos pues también hemos estudiado las miles de decisiones de muchos compradores de autos que determinan la eficiencia energética por kilómetro o el dióxido de carbono por kilómetro del mercado de coches nuevos entonces parte de mi investigación es estudiar cómo interactúa la eficiencia energética en el mercado de coches nuevos con la eficiencia energética en la calle que normalmente como ustedes saben hay una brecha entre la adopción de nuevas tecnologías y el uso del coche en la calle y finalmente estos son artículos académicos que si alguien está interesado pues pueden escribirme yo les puedo mandar información de esto gracias 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 mi nombre el día de hoy los autos casi permanecen más tiempo en estacionamientos entonces más bien creo que el gasto más grande es en la fabricación de autos el conseguir el metal y los insumos que tengamos que hacer mover barcos por ejemplo para tirar el metal o moverlos hacia las fábricas pero la mayor parte de los autos permanecen estacionados y yo creo que a futuro si en un momento dado hubiera una forma de hacer automóviles la idea es que estuvieran fluyendo todo el tiempo y que no estuvieran parados creo que esa es la idea ¿no? a futuro pues depende ¿no? porque o sea desde mi punto de vista yo trabajo en cambio climático desde el punto de vista los números no no cuadran o sea hemos hemos visto que es imposible que China llegue a tener el mismo número de automóviles el mismo tipo de parque vehicular el mismo volumen de autos en la calle de Estados Unidos porque no hay suficientes recursos en el mundo para que cada chino tenga el nivel de vida de cada americano o de cada europeo y no tenemos suficiente petróleo para acomodar ese volumen de consumo que se necesitaría eso es lo que estamos viendo y lo que estamos tratando de pensar es que tiene que haber cambios radicales en transporte si queremos mitigar emisiones de dióxido de carbono y parece ser que al gobierno chino no le gusta cada que se habla de esto porque piensan que los están están deteniendo el desarrollo económico de China lo que estamos tratando de decir es que no tenemos suficientes recursos entonces la cosa está complicada yo me estaba refiriendo al uso del automóvil independientemente del estacionamiento de que esté o sea cinco días o tres días a la semana aún así las emisiones de dióxido de carbono son muy altas Sí David soy Javier Arellano profesor de la ingeniería sabemos que el uso del petróleo no es solamente energía sino muchísimos productos que se obtienen ¿sabes cuál es el porcentaje que se utiliza para energía y el porcentaje que se utiliza para elaborar productos derivados del petróleo? No, no sé que se utiliza para miles de productos de medicina por ejemplo entonces lo que estamos diciendo es que una troca o un SUV como se dice en inglés está desperdiciando el petróleo que no tenemos porque es petróleo que podríamos estar conservando para hacer otras cosas más importantes más estratégicas o sea lo que yo digo es que deberíamos utilizar más trenes más trenes más bicicleta pero no sé el porcentaje no imagino que no puede ser más de 5% si me permite yo sé la respuesta el petróleo es el 33-35% de la matriz energética mundial y el 95% del petróleo se usa digo el 95% de la transportación se hace con petróleo entonces bueno eso es un poco de cuenta pero yo creo que es más del 5% sí muchas gracias sí gracias 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 buenos días y muchas gracias por la invitación para participar en este seminario bien yo les voy a hablar un poco del marco regulatorio relacionado con suelos contaminados esto ya viene en la parte de no solamente producción sino también en la parte de transformación y consumo a lo largo de los años y estaría yo hablando desde 1988 perdón cuando apareció la legepa por primera vez hasta nuestros días cómo ha evolucionado esto aparecieron primero los criterios interinos de limpieza sin un peso legal para poder ser impuestos en 1998 por ahí apareció una norma de emergencia que fue derivada de esta y después en el 2003 apareció la norma 138 que marca los límites permisibles para suelos y acuíferos a la par en 2003 apareció la ley general de prevención y gestión integral de residuos esto empezó a darle ya una cierta característica muy bien dirigida hacia la parte de prevención y además soluciones a través de remediación de aquellos sitios que estaban contaminados apareció el reglamento de la ley GPGIR unos tres años más adelante y empezaron a aparecer algunas normas mexicanas que son simplemente para análisis por ahí aparecieron una ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados que desde mi punto de vista no fue muy oportuna su aparición ni mucho menos la manera en la que se aplicó para este tema apareció también su reglamento y en el 2013 apareció la ley federal de responsabilidad ambiental y lo que vino ya a ser un cambio verdaderamente rotundo fue la ley de la nueva ASEA que es la agencia de seguridad para el caso de hidrocarburos en esta diapositiva que es prácticamente con la misma base de la anterior aquí yo estoy hilando cuáles son aquellos elementos que tuvieron cierta congruencia y que conformaron durante 1998 y 2009 todo el marco regulatorio para la gestión justamente de sitios contaminados aquí aunque yo me muevo en la parte técnica de todo este tema a través de los estudios de caracterización y remediación que realizamos no sólo para Pemex sino también para Comisión Federal de Electricidad para ferrocarriles nacionales y para aeropuertos y servicios auxiliares durante 18 años estuvimos participando en la práctica de todo esto y además aportando ideas para que se conformara el marco regulatorio así es que nos tocó vivir y proponer desde los criterios interinos de limpieza esos límites máximos permisibles que hasta la fecha siguen siendo congruentes aquí dejo un poco fuera a tanto la ley de los organismos genéticamente modificados y estas otras leyes porque no siguen una cierta congruencia y como que son elementos que están un tanto separados en esta perdónenme en la diapositiva anterior dejé esta norma 138 que es aquí hay una línea muy tenue la pinté tenue pero aquí prácticamente no se ve porque en 2013 o sea 10 años después fue modificada y esta la dejé fuera porque cuando se habla de la ejecución del muestreo que es uno de los trabajos más delicados y donde se asienta toda la responsabilidad de un estudio de caracterización esto se flexibilizó demasiado esta ejecución del muestreo que la cuando se tenía la norma 2003 lo llevaba a cabo un laboratorio acreditado 10 años después lo dejaron abierto para que lo realizara cualquier persona esto no significa que las ganancias se le estuviera yendo a un laboratorio acreditado no hay que verlo desde ese punto de vista sino desde el punto de vista de la credibilidad de los resultados porque si algo se tiene que manejar muy bien en la parte de hidrocarburos en este tipo de estudios son esas características físico-químicas del comportamiento de todos los hidrocarburos yo les puedo mencionar que por ejemplo una gasolina o un dicen es una mezcla de más de 100 hidrocarburos químicamente diferentes y cada uno tiene un comportamiento muy característico en el ambiente en el suelo en el agua y en el medio en general entonces por eso es que dejé esa norma un tanto fuera el marco regulatorio actual pues está un poco más disperso todavía como les decía porque sigue siendo la LGPEGIR aquí no mencioné que esta norma pretendió ser modificada como la ley general de manejo sustentable de residuos que para manejo de basura está perfecto y todo tipo de basuras pero no que tuviera que ver con cuestiones de suelos contaminados con hidrocarburos entonces esta lo que se hizo es hacia 2015 tratar de actualizarla o mejor dicho tratar de hacerlo un tanto compatible para las competencias legales que tiene ahora la ley de la agencia de seguridad de aspectos ambientales de hidrocarburos con la LGEPA a pesar de todas las modificaciones que ha habido a lo largo de los años justamente sigue siendo en la actualidad para que en 2015 sea compatible con esta ley y estas normas están ahora separadas porque de estas ya se tienen las versiones nuevas y mientras que estas se siguen trabajando para tratar de actualizarlas estas son algunas escenas en las que nosotros realizamos los trabajos pudimos hacernos de una capacidad para no depender de otro tipo de empresas no subcontratar este tipo de trabajo sino hacerlos nosotros mismos y escogí fotografías de algunas escenas de trabajos de remediación que hicimos a la luz de autoridades ambientales que aquí se pueden identificar fácilmente por eso es que nosotros pudimos convivir mucho con este marco regulatorio de los trabajos para el caso de agua contaminadas con hidrocarburos el escenario está peor todavía porque aquí no es nada más lo disperso sino que no hay nada que ligue una cosa con la otra tenemos la ley de aguas nacionales con un reglamento que desde el 94 no ha sido actualizado la ley de aguas nacionales supuestamente en 2014 también se actualizó sin embargo sigue sin reconocer esta ley que existen problemas de contaminación por compuestos químicos o por residuos peligrosos como se les quiera llamar que son también los que ocasionan la contaminación de aguas y no solo superficiales sino aguas subterráneas pongo estas siglas que es de una ley general de aguas y no le pongo ningún color sino solamente una palomita porque me sorprende ver que hay un dictamen positivo para una ley general de aguas que aparentemente vendría a sustituir a esta ley pero esta el dictamen es de 2015 y hasta la fecha todavía no existe algo un poquito más avanzado y curiosamente en esta ley sí se habla de contaminación y sí se habla también de remediación que la parte de remediación recordemos que no es más que la responsabilidad ambiental y esta parte de aguas es sumamente importante porque cuando uno hace estudios de caracterización de sitios contaminados viene la sorpresa de que en los puntos de muestreo donde quedan las perforaciones si existe un manto freático a veces se obtienen muestras de agua pero a veces se obtienen muestras de producto libre a partir de aquí para arriba es producto libre eso significa combustibles intemperizados que están flotando sobre un manto freático y esto tratándolo de ejemplificar en este esquema muy burdo yo diría este es un suelo contaminado con hidrocarburos que estos están absorbidos en el mismo suelo y que la competencia es de la de GGIMAR aquí una disculpa me faltó una M que la dirección general de gestión integral de materiales y actividades riesgosas quien hacía antes los trabajos de seguimiento y daba las autorizaciones pudiera ser de ellos o pudiera ser de la nueva ASEA en el caso del agua subterránea contaminada con hidrocarburos pero disueltos pues quedaría entre comillas en manos de la Conagua la competencia aunque tampoco se han querido animar pero el producto libre que es ese residuo peligroso que queda nadie quiere tomarlo si se dan cuenta tomo otra vez esta diapositiva para ver que aquí pretenden resolver asuntos de atención a través de un manual de emergencias hidroecológicas que data del 2004 ya en una versión actualizada para lo que son aguas superficiales y en un manual para dictaminación de proyectos de remediación de lo cual solamente existe una presentación actualizada en powerpoint hacia el 2013 y pues bueno aquí dejo en la presentación todas las referencias y lo que significa cada una de las siglas y eso es todo me tienen a sus órdenes muchas gracias muy buenos días gracias por la invitación ah bueno con este y tengo que empezar por decir que bueno yo no sé muy bien lo que hago aquí pero aquí tenía que estar nuestro coordinador de vinculación nada más que no pudo porque tenía compromisos previos y empezó a rodar la bolita y me tocó se quedó en mi casillero lo que veo además es que están presentando temas generales y la información que a mí me pasaron para presentar son temas muy puntuales entonces voy a tratar de hacer una introducción así a pecho abierto un poquito de lo que es el SECADET muy rápido para pasar a darles un listado afortunadamente aquí están casi todos los responsables de los proyectos entonces si tienen alguna pregunta específica sobre esos proyectos pues ellos se lo pueden dar mucho mejor que yo el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico es un centro con un buen nivel de multidisciplina en el área o en el campo de las ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías y tenemos cuatro campos de especialidad que sería la instrumentación instrumentación científica la tecnologías de la información micro y nanotecnologías y educación en ciencia y tecnología ese es el contexto hay como 26 grupos con diferentes especialidades y tratamos de aplicar eso a cuatro áreas preferenciales una este sería la salud energía medio ambiente que van muy ligadas y educación en ciencia y tecnología entonces ese es el contexto del centro dentro de ese contexto y en la parte más bien de desarrollo tecnológico se han venido definiendo se han venido tratando de hacer proyectos con PEMES que hasta hace como saben muy bien hasta hace poco era el único actor en el campo de hidrocarburos en el país y es lo que tengo para presentarle y luego les daría un poquito más y pasaríamos a las preguntas primero vamos a hablar de una serie de proyectos concluidos estos cuatro proyectos el responsable es el doctor Nicolás Kemper Valverde está aquí todos tienen que ver con sistemas expertos o informáticos o simulación o sistema de simulación y para incrementar bueno ese también es otro sistema de simulación y vean son proyectos ya concluidos con PEMES el impacto se los puede comentar Nicolás en alguno de ellos si tienen idea está a ser un sistema experto para el diseño de perforación de pozos sistemas informáticos de gestión de modelos y procesos el sistema de simulación de análisis de red de producción y para incrementar otro sistema para incrementar la productividad de pozos en módulos luego este es un poco el único que yo les podría platicar un poquito más absorción es desarrollo de absorbentes más bien para reducir el contenido compuesto nitrogenado para obtener diésel de ultra bajo azufre esto fue un proyecto donde participó un grupo del SECADET que está cerca de mi especialidad con la doctora Norma Sánchez y ahí lo que se hizo fue a partir de generar por materiales de origen biogénico dos tipos de ceolitas que funcionaron razonablemente bien pero no cumplieron con los mínimos entonces no fueron seleccionadas en este proyecto pero se trabajó en colaboración con PEMES y con otros grupos de la UNAM y este es del doctor Solleiro que también está por acá la idea es construir capacidades tecnológicas previendo que el país pudiera tener una respuesta digamos autóctona más grande cuando se vinieran las nuevas los nuevos procesos de extensión de hidrocarburos a partir de las lutitas ir preparando a gente en términos de investigación y formación de recursos humanos para que pudiera haber una mayor participación nacional en ese campo cuando cuando se diera este es un proyecto que se presentó también a a PEMES en principio se aprobó esto ya estamos en proyectos propuestos pero lo de siempre se aprueban pero no hay recursos y ahí se van quedando ¿no? ¿qué se hace? pues que se propone la generación de vapor in situ para incrementar la movilidad del crudo y tratar de hacer participar en etapas de recuperación mejorada creo que estos son los dos perforación virtual dos últimos perforación virtual para el diseño de pozos petroleros también de Nicolás Kemper nuevamente son sistemas informáticos y de simulación y aquí fue un proyecto que se presentó nuevamente que se aprobó por parte de CONACYD pero que luego la Secretaría de Economía finalmente no tuvo fondos aparentemente para hacerlo perdón y era generar una unidad de recuperación de vapores y hidrocarburos a baja presión en tanques de almacenamiento y los últimos dos son herramientas de minoría de datos inteligencia artificial para la explotación de yacimientos y un sistema computacional para la optimización del diseño de pozos eso es lo que se ha hecho en el centro como ven hay mucho de tecnología de la información hay algo de materiales de nanomateriales que se estaban usando y hay algunos proyectos más ingenieros y ese es el ámbito donde el SECADES puede tener algunas participaciones ya sea planteando proyectos únicos digamos o en colaboración con con otras entidades que es un poco la vocación más que más que el ir solos en ese en ese proceso me gustaría comentarle ya para terminar que además de esto que está aquí estaba yo pensando mientras hablaban tenemos un laboratorio nacional se llama MADIT y es el laboratorio nacional de manufactura adictiva digitalización en 3D y tomografía computarizada la tomografía puede ser muy importante llegamos a tener resolución nanométrica para objetos chiquitos y todo lo de manufactura editiva digitalización 3D pues también puede tener impacto o puede ser herramientas muy útiles para los proyectos que se generan en este seminario y luego tenemos dos laboratorios más que son universitarios uno de nanotecnología ambiental que puede estar relacionado con con todos los temas ambientales ahí la propuesta es apoyar la detección en la evolución de contaminantes y otro de se llama Luce el laboratorio universitario de caracterización espectroscópica y ahí tenemos pues buenas herramientas buenos equipos de espectroscopia molecular sobre todo para también apoyar cualquiera de los proyectos que se vayan realizando aquí acabo y ojalá que les sirva de algo a continuación toca el turno a Marcos Brandi Purata del Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas en Sistemas gracias por la invitación al nombre del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas en Sistemas todo este trabajo se desarrolló a través de un equipo que está desarrollando un software que nosotros le hemos denominado ACMA el software resultó de un proyecto de investigación entre Pemex CENER y CONACYT entonces voy a presentar este proyecto ACMA como decía yo es una herramienta de análisis gráfico de mapas autoorganizados el objetivo fundamental de este software es desarrollar una metodología tal que nos correlaciona la información de los registros petrofísicos con el GADER sismológico que está alrededor de un pozo con el objetivo de tratar de predecir roca favorable para contener hidrocarburo este proyecto ¿la que sigue? fue desarrollado en colaboración con el con el proyecto con el activo de producción de Veracruz vamos a hablar específicamente de un campo conocido con el nombre de Perdiz Perdiz es un campo importante todavía porque en promedio tiene una reserva alrededor de 10 millones de barriles de los cuales se han sacado alrededor de un millón y medio entonces es un proyecto importante para poder extraer este residuo todavía de hidrocarburo en el Lima se desarrolla entonces una herramienta que va a colaborar con otras herramientas de la geología de la geofísica para tratar de recuperar este hidrocarburo todavía presente en la estructura ¿la que sigue? desde el punto de vista de la metodología en el campo Perdiz se disparó un cubo nosotros lo denominamos el cubo sismológico esta información es alrededor de unos la que tenemos nosotros cargada en el sistema es alrededor de unos 40 gigas está constituido por el reflejo sismológico y forma lo que nosotros denominamos un conjunto de inline y crossline en donde tenemos la información del reflejo sísmico estos puntos que ustedes ven aquí son referidos los pozos y en esta configuración que ya está generada a través del software se manifiesta la estructura que en este caso favorable desde el punto de vista de la exploración petrolera estos pozos como ustedes pueden ver están fundamentalmente en la parte alta de la estructura sin embargo se intentan otros pozos en la parte baja de la estructura con el objeto de hacer el desarrollo del campo el objetivo de ACMA esencialmente es colaborar con el activo colaborar en este caso con la industria petrolera con el objetivo de programar un nuevo pozo a fin de que disminuya el riesgo en la perforación la que sigue por favor el reflejo sísmico ACMA trabaja con el reflejo sísmico es decir nosotros tenemos la información reflejada del subsuelo a cada 30 metros en una retícula esto se denomina el GADER sismológico este GADER sismológico como ustedes pueden observar está caracterizado sísmicamente por amplitud frecuencia y fase ACMA es una herramienta que trabaja con esas características de la señal sismológica con el objeto de predecir eventos geológicos la que sigue por ejemplo en esta imagen nosotros observamos que el carácter de la firma sísmica de un GADER es distinto a donde se encuentra un pozo que nos dice que aquí hay presencia de hidrocarburo en este caso este pozo ya está disparado y entonces tenemos la seguridad por el mismo resultado duro del pozo que hay hidrocarburo comparamos la señal sísmica y vemos que tiene factibilidad de análisis nuestro cubo entonces la herramienta ACMA busca asociar las características geométricas de cada uno de los GADER en cada una de las trazas del GADER esa es una parte importante de ACMA para poder establecer una relación geométrica entre los GADER y compararlos con su roca encajonante la hipótesis de trabajo es que por ejemplo el área de drene del pozo es alrededor de unos 500 metros hacia cada lado entonces ese reflejo sísmico está caracterizado y eso es lo que busca la herramienta ACMA buscarlo en todo el cubo la siguiente el software desarrollado en el instituto esencialmente consta de una parte de administrador en donde se van a cargar los cubos sismológicos que son informaciones arriba de los 50 gigas posteriormente se cargan horizontes interpretados generalmente por la gente del activo de exploración producción y los pozos que haya en el área aquí se administra la base de datos con el que está trabajando este software de investigación la que sigue el software ya está prácticamente construido lo tenemos en aplicación inclusive en el activo de Veracruz la gente ya lo está utilizando como prueba de campo como prueba experimental para ver los resultados el software en su metodología consta de un entrenamiento que se hace en los pozos y los gathers que están alrededor del pozo con el objetivo de entrenar una red neuronal para después ser extrapolada a lo largo del cubo esta información da como resultado que se pueda hacer una clasificación de la información sismológica correlacionada con los registros geofísicos con el objetivo de hacer imágenes de horizonte y hacer imágenes de plano o hacer imágenes de un segmento del cubo para buscar esa firma sísmica y tratar de ver si hay posibilidad de arriesgar un nuevo pozo la información de ACMA posteriormente puede ser visualizada en diferentes archivos una de ellas muy importante es que puede exportarse el resultado de ACMA en un formato SEC-YE que es un formato internacional de lectura de información sísmica con el objetivo de poder ser visualizado por ejemplo en otro software como Petrel Landmark Uview etc. La metodología aproximadamente del proyecto de investigación desarrollado consiste en una correlación entre la información de los registros la información de los registros con la información sísmica en los sitios donde nosotros tenemos por los mismos pozos producción de hidrocarburos extraemos una hundícula y la aplicamos para ver si se resalta dentro del registro geofísico las características que andamos buscando en el pozo la metodología consiste en que el dato sismológico que está alrededor del pozo está entrenado con esta hundícula y esta red neuronal para buscar esa misma firma esa misma firma sísmica a lo largo del cubo la que sigue este es un resultado ya de la herramienta por ejemplo nosotros observamos aquí una inline en donde vemos una caracterización geométrica de los gathers podremos interpretar esta imagen de la siguiente manera por ejemplo los colores verdes sabemos por la misma información del pozo que son generalmente rocas más arcillosas estas coloraciones que son naranjas está indicando una litología menos sucia es decir con más arena una arena más limpia y la parte oscura o sea la parte morada estaría dando sitios donde nosotros pensamos que existe calidad de roca para poder investigar y poder ver si existe la posibilidad de dar un pozo de desarrollo la que sigue por ejemplo cuando esta herramienta de procesamiento de buscar imágenes por medio de un atributo geométrico a través del gathers se da en un horizonte sísmico se observan estas salidas en donde por ejemplo la parte morada estaría diciendo la parte más favorable según este atributo geométrico no se olviden que agua es una herramienta que trata de buscar características análogas a donde hay hidrocarburo la que sigue en el proyecto de investigación que se dio tenemos otras herramientas que hacen trabajos similares entonces nuestro objetivo fue tratar de ver si la herramienta ACMA que está en este lado da respuestas relativamente similares con otras software de interpretación encontramos que hay bastante correlación nuestra prueba de hipótesis pensamos que está bien desarrollada es decir ACMA puede ser una herramienta que va a coadyuvar para dar una nueva localización en los activos de exploración producción nuestros resultados son relativamente similares por otro lado decía yo que la salida de agua puede ser proyectada en vistas tridimensionales como por ejemplo se observa aquí en esta figura donde tenemos horizontes y sísmica ¿por qué viene? en este caso es una exportación de herramienta en formato SEC-Y con el objetivo de utilizar otras herramientas de visualización como por ejemplo las que tienen los activos en Petrel con el objeto de ver la información obtenida a través de agua finalmente como conclusión del proyecto de investigación desarrollado se piensa que se cumplió con el objetivo planteado desde un principio con el activo de exploración producción en Veracruz la parte importante que se observó es que puede ser exportado esta herramienta en formato SEC-Y para que pueda ser utilizado por otro software Landmark Petrel etcétera y fundamentalmente el desarrollo de ACMA es muy importante desde el punto de vista de coadyuvar para buscar nuevas localizaciones porque trabaja en el dominio del gader sismológico otras herramientas tienen otra metodología ACMA trabaja sobre cada una de las trazas del gader sismológico para dar un resultado de desarrollo de campos fundamentalmente esta herramienta es utilizada con el objetivo de coadyuvar al desarrollo de un campo de hidrocarburos lo pensamos probar en otras áreas como por ejemplo un trabajo de fracturamiento gracias buenos días agradezco la invitación y la posibilidad de hablarles de estas situaciones químicas que pues quizás sean del conocimiento de todos ustedes pero pues creo que también estoy fuera de foco porque este el tema que ustedes trabajan es con Pemex con pozos petroleros etcétera y aquí lo que quiero plantearles es la posibilidad de tener hidrocarburos a partir de seres vivos verdad este la búsqueda de biocombustibles y de muchas formas de tener moléculas en grandes cantidades ha llevado a la búsqueda pues de este la presentación de este trabajo bueno es lo que les decía todos conocemos Liguerilla todos por lo menos la vemos en todos lados es una planta que aparece en todos los lugares tropicales tropicales no requiere muchos cuidados y que además tiene muchos usos industriales pero de alguna manera nos puede servir de fuente para formar obtener hidrocarburos es lo que el aceite de ricino pues nos trae malos recuerdos a todos cuando éramos niños etcétera etcétera verdad entonces creo que pues tiene sus razones el siguiente por favor no sé si estoy en la realidad pero nomás me baso en lo que informa la prensa la disminución de los hidrocarburos en México es real este el problema es que va a llegar un día en que no va a haber entonces que es lo que necesitamos pues tener otras fuentes y esta es una idea que quizás todos ustedes la conozcan pero nos ha llevado a hacer algunos esfuerzos aquí mismo en la universidad estos aceites pues tienen muchos usos esta es la famosa semilla tipo cucaracha verdad y la planta entonces la siguiente por favor el aceite pues el aceite se puede obtener en grandes cantidades se utiliza tiene muchos usos en las industrias el aceite es tóxico porque tiene una toxina la ricina que puede matar animales y a seres humanos entonces no es de los aceites comestibles porque esa es la otra limitante no podemos utilizar los comestibles entonces este este producto pues se puede obtener en grandes cantidades en la siguiente por favor aquí hay una tabla sobre la composición de los aceites de los aceites o ácidos que componen principalmente a este aceite desde luego que el ácido ricinoleico es el más abundante y por eso nos abocamos a transformarlo químicamente de una manera pues barata la siguiente por favor aquí les presento las reacciones químicas rápidamente con la mejor intención de que este aceite ricinoleico tiene este grupo funcional alcohol ahí y la doble ligadura eso hace que sea térmicamente lábil y se pueda romper los enlaces y poder fabricar heptaldehido y un desilénico esto después por alguna reacción química que se puede hacer y seguramente la petroquímica las tienen se puede llevar a N-hexano y a N-de-can desde luego que pues se tiene que hacer mucha investigación y muchas cosas pero más vale empezar ahora porque como todos sabemos México es uno de los países con más radiación solar durante el año y si no utilizamos todas nuestras fuentes naturales pues lo están usando en Alemania y en muchos lados en la siguiente por favor aquí es lo que hicimos fuimos a pedir al instituto de ingeniería que nos permitieran usar su cono para concentrar la luz solar y ajustarlo moverlo etcétera con unos alumnos de ingeniería química y así hicieron su tesis en la siguiente por favor bueno pues lo que tenemos que hacer después para poder llegar a los hidrocarburos pero desde aquellas moléculas también se pueden utilizar en la industria farmacéutica y de cosméticos la siguiente por favor aquí pues aquella vez que hicimos la pirólisis el concentrador con su pequeño equipo de laboratorio que aquí se nota la bola del reactor este y bueno pues logramos controlar todas las condiciones y logramos obtener el taldeido y el undecilénico estas ideas pues este tiene uno que decirlas y presentarlas para que continúan adelante y de alguna manera interesar a más gente la siguiente la siguiente por favor el ácido indecilénico pues está constituido por todos estos átomos de carbono y nos permite generar pues los hidrocarburos en las condiciones más baratas la siguiente por favor pues aquí repito lo que el aceite de ricino es tóxico para seres humanos y animales pero se puede utilizar para obtener en grandes cantidades pues esta estos aceites estos alcanos hidrocarburos para ello necesitamos energía calorífica en grandes cantidades abundante barata y por eso nos fuimos a la energía solar porque la ruptura de los enlaces en química orgánica requiere alta energía entonces esto nos bueno hay la posibilidad de utilizar todos estos reactores hay reactores en el mundo que manejan pues grandes concentradores solares tienen diámetros enormes y pues se pueden utilizar para un proceso industrial la siguiente por favor pues finalmente pues resumir aquí en el breve experimento que hicimos este ahí en en ingeniería aquí tenemos un bueno había una planta solar que está del otro lado de insurgentes no sé si ya la destruyeron porque pues como era puro acero inoxidable pues a lo mejor ya lo vendieron todavía existe todavía existe entonces pues esta investigación un poco básica espero que les motive para que de alguna manera buscamos los recursos naturales y recordar que somos países privilegiados estamos hablando del petróleo porque fue un privilegio pero ahora tenemos que utilizar la inteligencia para llegar a sostener esta población mundial y mexicana que ya somos muchos muchas gracias a continuación invitamos a que pase la persona que va a dar modelos para flujos en medios porosos y análisis de redes de fracturas en rocas Gerardo Hernández Dueñas del Instituto de Matemáticas de la UNAM Muchas gracias por la oportunidad de hablar aquí bueno yo soy de reciente ingreso en el Instituto de Matemáticas y bueno estoy aquí para presentar un poco un panorama de algunas líneas de investigación de algunos de mis colegas yo en particular no he trabajado directamente con Pemex ni mucho menos pero bueno yo me he enfocado en la parte de análisis numérico de ecuaciones parciales y en particular creo hacia el final voy a presentar alguna de mis de la línea de investigación que a mí me interesan creo que hay algunas ideas que podrían aplicarse podrían ser útiles en la industria petrolera en particular en el aseguramiento de flujo y la simulación de flujo en la producción petrolera bueno una primera línea de investigación es Jorge Velasco que también es de reciente ingreso antes estaba en el Instituto Mexicano del Petróleo ahora está en el Instituto de Matemáticas junto con Elizabeth Santiago Luis Velasquillo algunos estudiantes como Jesús Chaydez han estado trabajando en análisis y caracterización de redes de fracturas en rocas la manera en que bueno aquí lo que tratan de analizar es una roca fracturada y el enfoque que le quieren dar es analizarlo como una red y tratar de estudiar algunas características desde ese punto de vista aquí por ejemplo pues tratan de encontrar la matriz de adyacencia y pues yo no soy experto en el tema pero pues la idea es estudiar la comunicabilidad la capacidad de la roca fracturada para transportar fluido petróleo y bueno ya un poco sobre los detalles identificar los nodos más importantes identificar comunidades identificación de clase topológica y algunas cosas más otro enfoque es analizándolo como como un fractal entonces por ejemplo Jesús Chávez un estudiante ha estado analizando el transporte desde ese punto de vista sé que no es entiendo que no es la única forma de estudiarlo hay otras maneras que no asumen fractales pero bueno esa es una una de las opciones que han estado viendo un poco acercándose más hacia la línea de investigación que me interesa a mí flujos de medios porosos la motivación es o flujos multifásicos digamos hay una mezcla de gases con petróleo etcétera en un ducto y ahí sé que hay software ya especializado que simula la dinámica que ocurre ahí entiendo que hay ciertas limitaciones en ciertas geometrías posiblemente alguna de las deficiencias que podrían existir se podría identificar como lo voy a presentar más adelante y algunas técnicas numéricas para esa simulación pueden pueden mejorarse una como una primera aproximación quería presentar uno de los proyectos que ha tenido Pedro González Casanova del instituto y aquí presente también como para con algunos estudiantes en donde tratan por ejemplo aquí tenemos la ecuación de Buckley-Leverett es una ley de conservación donde hubo aquí la proporción de fluido que es agua hay un flujo asociado con un coeficiente de viscosidad entre agua y petróleo y bueno hay complicaciones numéricas por ejemplo que este flujo no es convexo tratan de analizar pues la movilidad convexa regeneración de ondas de choque rarefacción y después algunos estudiantes de la iniciatura han analizado diferentes métodos numéricos para la solución numérica ya alguno de los trabajos que yo he hecho con la profesora Esmadal-Carne de la Universidad de Michigan es análisis numérico de flujo de gases a través de partículas sólidas como se muestra aquí si las partículas sólidas se asumen que son que no se mueven con densidad constante etcétera entonces se puede interpretar como la dinámica de un gas a través de un ducto con geometría variable bueno aquí se presenta un modelo obviamente no voy a entrar en los detalles simplemente hay una dinámica asociada al gas otra al sólido se modela la velocidad la energía la presión que es importante entiendo y hay una variable que nos dice que tanto gas y que tanto fluido tenemos entonces lo que yo quería presentarles es que tan mal puede ir una simulación numérica uno puede escoger alguna simulación numérica que cree que es la mejor y que puede funcionar muy bien para la dinámica de un gas pero cuando se considera un flujo multifásico la solución numérica puede ser totalmente errónea entonces ¿qué es lo que está pasando? pues desde el punto de vista matemático numérico si uno analiza la dinámica de gases uno sabe que hay ondas que se propagan hay ondas de choque de fuertes de discontinuidades hay ondas de regrafacción ondas de contacto y cada una tiene una terribleza diferente hay métodos numéricos estados del arte que funcionan perfectamente bien en cualquiera de las ondas sin embargo si tiene uno un ducto variable hay una onda más que se genera que es de naturaleza totalmente distinta y se puede identificar por unas invariantes ahí que ocurren cerca de esas ondas y que los métodos numéricos actuales fallan drásticamente cerca de esa onda entonces podría ser una fuente de error numérico y aquí está bueno eso no lo puede uno ver lo que está en rojo es una solución numérica para un caso muy particular y pues si uno ve esa solución pues parece todo bien no hay inestabilidades ni nada pero si uno lo compara con la línea azul que es uno de los pocos casos donde podemos tener una solución exacta pues ve que es totalmente erróneo la presión por ejemplo pues es totalmente errónea y si estamos usando la simulación para hacer alguna predicción pues vamos a estar totalmente mal ¿qué es lo que está pasando? si nos enfocamos en la parte de los datos aquí son datos que deberían estar estáticos que no cambian en un flujo multifásico y aquí el método numérico debería de no hacer nada y está haciendo algo erróneo la manera de remediarlo una de las estrategias es pues cambiar de ecuaciones a variables que son más apropiadas en este caso la entropía la entropía es una de las variables que se deben de conservar cerca de de esa onda y tiene una ecuación muy sencilla entonces si uno reemplaza una de las ecuaciones por esa numéricamente se va a preservar muy bien sin embargo uno no puede cambiar así cuando hay ondas de choque por ejemplo porque entonces nos equivocaríamos en la predicción cerca de una onda de choque entonces lo que se propone es un modelo híbrido que cerca de las ondas de choque usen esas ecuaciones y lejos de las ondas de choque pero cerca de las interfaces estén usando las variables apropiadas entonces simplemente es algo muy sencillo es cambiar a variables apropiadas dependiendo de la parte del fluido que estamos analizando todo eso es con motivación numérica por error numérico ¿verdad? entonces si lo hacemos así pues vemos que ahora el modelo numérico al menos no hace nada cuando no debe hacerlo ¿sí? y esa es la comparación y ahora volviendo al primer ejemplo que les mostré pues aquí está la simulación numérica y aquí está cuando se implementa el modelo híbrido entonces la mejora es drástica y se puede expandir a modelos más complicados en este caso es ahora un flujo multifásico donde hay dos gases y los dos están moviendo e interactuando hay muchas más ondas que se generan se puede extender la misma técnica aquí tenemos una solución tenemos la densidad la presión la velocidad de la entropía del gas y del sólido y tenemos los mejores métodos numéricos que funcionan muy bien en una fase aquí vemos que son totalmente erróneos en flujos multifásicos y si aplicamos el método híbrido entonces todos los estados se están calculando de manera correcta creemos que eso se puede extender todavía más a modelos más complicados conductos inclinados en situaciones más complicadas y eso quizá podría ayudar a mejorar el software existente y que la predicción sea mejor bueno eso es un poquito el panorama muchas gracias por su atención aplausos 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 aplausos